Todos han triunfado en sus actividades profesionales. Suárez en política, Corbalán en baloncesto y Del Olmo en las ondas de la radio. Pero hoy, todos han querido dejar sus profesiones de lado para jugar al golf. Hemos reunido, yo todavía no me lo creo, y esto es gracias a Manolo Piñero, los 27 mejores profesionales del golf, junto con otros amateurs. Es una, pienso que es la concentración y el campeonato más interesante de todos los que se hacen a lo largo del calendario del año. Como decimos, el objetivo es obtener fondos para Proyecto Hombre. Suárez cuando ve una cámara de televisión, lo primero que dice es que no quiere hablar de política, que él está en Marbella para luchar contra la droga, para ayudar a salir del mundo de la marginación a todos aquellos que han caído en sus redes. Por eso participa en este proyecto y juega al golf para eliminar tensiones. Me siento entusiasmado con este juego, que en el fondo no es luchar más que contra uno, contra lo mismo, contra una bolita que va donde quiere y hay que conseguir que vaya donde queremos que vaya, pero relaja mucho, olvida tensiones o descarga. En este segundo pro-am de golf también han participado niños, entre ellos Alfonso Gutiérrez, campeón andaluz de golf infantil, que compartía hoyo con la también campeona andaluza Laura Engelerburg.